En la mayoría de los casos, con un tratamiento inicial de cirugía y en algunos casos de yo-31, tiene un pronóstico favorable. También decirles que hay tratamientos que están mostrando efectividad, tanto en el tratamiento con etanol a nivel de la adenopatía en las recurrencias y también es importante el papel que están teniendo los inhibidores de tirosina quinasa en el tratamiento de estos pacientes. Y sobre todo también quería comentarles que no duden en plantearle a su profesional las diferentes preguntas que tengan, ya que responderlas es parte de nuestro trabajo y lo haremos encantado.